Ahora vamos a hablar un poquito de decoración y he intentado sorprenderte, Anne. Ah, venga. Sí, 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 porque a ver, seguro que tú cuando has visto esto has dicho Yolanda va a hacer algo con un escritorio, va a montar así una oficinita o qué. Me descolocan las patatas y las cebollas. Claro, porque los voy a utilizar como contenedores. O sea, para hacer una cocina un poquito diferente, un poquito original. Y encima, este tipo de recipientes van muy bien porque, bueno, las patatas están muy oreaditas, este tipo de ficheros se pueden limpiar perfectamente y quedan muy bien en la encimera. Y encima luego le vamos a hacer unos detallitos para que queden aún mejor. Y además es que no ocupan mucho. No ocupan mucho, está todo como muy organizadito y caben bastantes. En uno vamos a poner patatas, en otro vamos a poner cebollas y chalotas y en el último vamos a poner ajitos, que es lo que siempre hay que tener, ¿verdad?, en una cocina. Esto lo vamos a poner en una encimera, en una esquinita y nos va a venir fenomenal. Luego encima, ¿qué he hecho? Bueno, he cogido unas fotocopias de unas verduritas y tal, unas cartulinas y vamos a crear... Ah, vas a customizar, ¿no? Sí, vamos a darle un toquecito, ¿no? Como ves, los dibujos están hechos a plumilla. He elegido unos que me parecen bonitos. Entonces, si hacemos nosotros cosas, nuestra cocina va a tener un poquito de nuestro sabor y eso está muy bonito. Venga, recortamos aquí unos ajitos, un poquito de cola y de repente hacemos una etiqueta a nuestro gusto. No tiene ninguna complicación. Y luego, para fijarlo, Ané, el doble cara. ¿Tú conoces el doble cara? Sí, pero por ti. Bueno, el doble cara a mí me salva la vida de mil cosas. Es genial. La mayoría de la gente sé que lo conoce, pero bueno, pega por un lado y pega por el otro. Y está fenomenal. Es más, algunos tienen muchísima fuerza y la gente que pega cuadros, cuidado, porque hay veces que te llevas hasta la pintura, ¿eh? Lo digo a modo de... Bueno, entonces estas etiquetas, aquí también las tengo preparadas y vamos a ir colocándolas, que no tiene ninguna complicación. A ver, aquí, por ejemplo, tengo las cebollas. A ver, cebollas aquí. Venga, entonces colocamos la etiqueta. Vale, muy bien. Las patatas. Vamos con las patatas. Aquí. Y los ajitos. Y los ajitos. Que qué malos son cuando repiten, ¿verdad? Ya sabes que el tema del ajo es un tema que da para mucho, Yolanda. Sí, sí, sí. Para las primeras citas, las últimas. Para las primeras citas, déjate de ajitos. Ay, es delicado. Pero es tan rico el ajo y tan buen antibiótico que, claro, a veces una cosa compensa a la otra. Una carne sin ajos, ¿verdad? Es como un horror. Bueno, hay que... No, es verdad que es fuerte, ¿eh? Pero... Venga, aquí la tengo ya preparado. Y aquí tendríamos esta primera propuesta, ¿eh? Para una esquinita de nuestra cocina, para que esté todo ahí como súper ordenado y fácil de coger. Vale, y me sobra uno. Me sobra un archivador. ¿Qué hacemos? Esta idea te va a gustar. Bueno, tenemos aquí unos armarios de cocina. Entonces, mira, aquí he colocado unas tiras. Y aquí ahora retiro la parte que pega. Y mira lo que voy a hacer, Anne. Este archivador lo voy a colocar aquí y me va a venir genial para el papel de aluminio, el papel film. Todos estos que tengo aquí, incluso los rollos de papel, los rollos de las bolsas de basura, van a encajar aquí. Fenomenal. Uy, aquí vamos a colocar esto en su sitio. Está en su sitio. Y, Anne, no sé si tú sabías... Esto yo me interaboy. Tú eres más lista, así que igual tú lo sabes. Y es igual que lo copio, ¿eh? Eso está muy bien, porque tú abres, cierras y esto no te ocupa nada, ¿eh? ¿Tú sabías que este tipo de rollos tienen aquí dos pestañitas para que encaje el rollo? Sí. Vale, bueno, pues nada. Esto aquí lo colocamos. Y mira tú qué cosa más sencilla y qué fácil. ¿Vale? Esto incluso también en la bolsa del albarito de la basura. Me están diciendo que no lo sabía, pero es verdad que lo sabía. Nadie confía en mis dotes culinarias, en mis dotes domésticas. Bueno, fijaos en esto. Esto aquí más o menos ocurre en todas las casas, Anne. Las tapas, que como tiene el agarradero, pues no, siempre están así todo un poquito. Esta es la solución. ¿Conocías este elemento? Eh, a ver. Bueno, pues nada. ¿Esto con esto? En realidad... Con esto puedes encajar todo tipo de elementos y todo te queda súper ordenadito. Pero eso lo compras ex profeso para esto o lo venden como para cualquier cosa, ¿no? Lo venden para lo que tú quieras, ¿no? Pero en la cocina viene genial. Mira tú cómo en un momentito te ordeno todo y queda todo estupendo. Incluso para las tablas de pintar. Ahí y ahí. Ahí te queda todo. Ya está. Este era mi truco. Hoy en un pispás. En un pispás, ¿eh? Y hoy los archivadores han sido nuestros protagonistas. Aquí dentro podríamos poner los otros archivadores, ¿eh? ¿Y qué te parece? ¿De dónde sacas estas ideas, Yolanda? Bueno, pues le doy muchas vueltas y luego en casa las pongo siempre todas en práctica. Y si luego en casa veo que encajan, que funcionan, luego las traigo aquí.